Edison Cavani, ¿qué va a pasar con Cavani? Bueno, resulta que recibió información de la cadena COPE de España. La COPE es de las más fuertes, la COPE. Sí, sí. Cadena SER y la COPE. Que está negociando ya su salida. El tema era una situación que estaba muy tirante. Los abogados del uruguayo pasaron una propuesta para desvincularse al Valencia. El club realizó una contraoferta, carta de libertad, más pequeño porcentaje de fichas. Es lo que informa la cadena COPE. Atenti, atenti. No sé, ojo pude haber engañado y puedo llegar a estar con algunos colegas de la cadena COPE o la cadena SER en los próximos días. Ah, me gusta, me gusta. Cuidado. Me gusta eso. Bueno, atenti, atenti. Publicación del hermano de Cavani. De Cristian. De Cristian. De Cristian. Cristian Cavani, que no es el representante. Daniel Benite Pela. Mirá, ya con la indumentaria boca. Yo hablé con él hoy en la jornada y me dice, me seguía hacia la tajoda, dice, no es nada oficial. Dice, no, yo publiqué eso, pero soy como hincha de él, quiero que venga a Boca. Es la aspiración de él, pero esto enloqueció al mundo Boca. Imagínate, acá arriba de la plata lo dejó, loco, absolutamente. Y que él me decía, con esto, soy feliz, soy feliz. Si viene Cavani, soy feliz, soy feliz. Decía, con las orejas así, claro. Estaba contento. Ay, Alberto, Dios mío. No necesitamos tape de otros, sino que... Qué barbaridad, qué barbaridad. Bueno, tenemos encuesta de Cavani, dale, a ver qué opina la gente. ¿De dónde te gustaría que juegue Edison Cavani? Valencia, 4%, olvidate, en el Valencia hay cero chance. Ni Cavani va a querer seguir jugando en el Valencia, ni tampoco el Valencia quiere que siga. Lo rajaron a Gattuso, que habían hecho un... Habían hecho un megaproyecto para afuera, Gattuso, Cavani, Boca, 42%, atenti. Nacional, 43%, Brasil, 11%. No lo veo a Cavani jugando en Boca contra Nacional. Después de la pandemia, después de la pandemia... ¿Se terminó la carrera de Cavani? Sí, no sé si la terminó, pero ha tomado decisiones totales absolutamente equivocadas, y yo creo que si llega a Boca es otra decisión equivocada de la que ha tomado los... ¿Qué es lo que tiene que hacer en este momento? Y va a fracasar. Yo creo que tendría que ir a un lugar donde realmente él sintiera lo que sintió por momento Suárez estando Nacional. ¿Y por qué no puede ser Boca para él? No, Boca. No creo que... Si él ha dicho que... Vos hablabas recién... Que es un sueño de jugar en Boca. Está bien, el sueño de él es jugar en Boca. ¿Cómo está Boca hoy? Fíjense cómo está Boca, a nivel político cómo está Boca. Hay elecciones en Boca, hay quilombos en Boca, hay elecciones y hay quilombos. En todo un medio enquilombado político aparece justamente Cavani. Políticamente Boca es Peñarol en este momento. Exactamente. Si va a Boca no juega contra Nacional. Y mucho más grande que Peñarol. Porque, a ver, en Peñarol está Damiani agazapado. En Boca está Macri agazapado. Hasta el momento lo manda Ibarra. El tema es así. Si Boca queda eliminado ahora con Nacional, que en Argentina no lo dan, eliminado con Nacional prácticamente nadie, o con Racing posteriormente en cuarto de final, y ahí lo rajan, aparece Macri en escena con alfombra roja rumbo a la presidencia de Boca. Si Boca continúa en Copa Libertadores de América, flaquito, está chiquito hasta el momento Boca, hay que decirlo, con mucho respeto por Boca, es tremenda institución, en este momento está chiquito futbolísticamente. Muy chiquito. Nacional también está chiquito por ahora. Muy chiquito. Son los dos. Comparativamente. Mucha historia, pero están chiquitos los dos. Sí, comparativamente están chiquitos como Boca. El tema es que River, el tradicional rival de Boca, no está chiquito en Argentina, está grande en este momento. Y siempre... River juega en otra liga. Por eso. River juega en el campeonato argentino, pero es un equipo para jugar en otra liga. Boca es un desastre, Nacional ahora con Carneiro, y un par de incorporaciones más. El contexto no favorece para que llegue Cabani a Boca. No pasó bien en Manchester, no pasó bien en Valencia, ojalá me equivoque, no va a pasar bien en Boca. Yo con mucho respeto por un análisis que me parece racional y correcto, voy a poner otro elemento. Yo creo que el tema pasa por la cabeza de Cabani, sinceramente. Sí, pues es así. Yo creo que Cabani tiene la cabeza... Cuando Cabani estaba competitivo y estaba realmente con el power, le importaba un pito como estaba la institución, como dejaba de estar, o como... no importa. El tipo iba... A ver, tuvo problemas en el Paris Saint Germain. Problemas graves. Primero con Slater y Ibrahimovic, nada menos. Posteriormente con Neymar y toda su banda, nada menos. Después tuvo inconvenientes también... Manchester. En el Manchester. Sí, sí, sí. Cristiano Ronaldo. Claro, que estaba Cristiano... Me explico, tuvo problemas en el Manchester. A esta altura del partido, vos te crees que... Cabani lo que tiene que hacer es cambiar el chip en la cabeza. Pero pregunto... Dejó de jugar al fútbol desde antes, cuando empezó la pandemia, dejó de jugar al fútbol Cabani. Dejó de jugar. Sinceramente, Julio, no está para que venga en realidad nacional. Porque el ritmo de Boca lo aguanta. Brasil es inaguantable. Alberto, para mí sería lo ideal que viniera a Nacional. Para mí sería lo ideal, por lo que mencionó el pillo recién. Por el afecto que va a recibir. Por el afecto que va a recibir. Pero no lo veo a Cabani viniendo a Nacional un año después que estuvo Suárez. Va a empezar la historia esta de que Suárez lo salió a recibir la gente. A Cabani salieron 30 mil menos. A Suárez le dieron esto, a Cabani... Vos tenés que ir en el fondo. No existe esa vanidad más allá de la humildad de Cabani. Y la rivalidad. Es verdad. Y la rivalidad entre ambos. Pero esa situación de presión, Julio, para mí es mucho menor de la que va a sufrir en Boca el tiempo que tenga tu trato. Nunca la presión va a ser menor. Nunca la presión va a ser menor en tu país que fuera de tu país. O sea, a ver, la presión siempre va a ser peor en tu país. Las satisfacciones más grandes las tenés en tu país. En los momentos más complicados las tenés en tu país. Una cosa es que te vaya mal en Valencia. Decirle a la Encheidad Nacional a ver si no quiere a Cabani en Nacional hoy. Si no lo quiere. Pero le fue mal en Valencia. 30 mil menos. 30 mil más, 30 mil menos. Si no repite lo de Suárez al tercer partido tenés liga. Pero por favor. Pero aparte todo, todo. En esta liga se divierte, juega con una pierna. No, de acuerdo, juega con una pierna. Lo que pasa es que el hecho de la llegada de Suárez y todo a Moteveo, eso sí me suena un poco. Si Nacional logra convencer a Cabani, Nacional es gran candidato a ganar la Copa Libertadores. Bueno. Y el Mundial de Clubes también. Nacional con Cabani, con Carneiro, con Cabani. Ah, por favor. Pasa que ustedes parece que no quieren que un uruguayo gane en el Libertadores. Yo loco de la vida. Nacional. Bárbaro, pero no va a ser. Nacional hasta Bujiano quiere ganar en la Copa Libertadores. ¿Qué? No, 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 Bujiano no. Bujiano. ¿Eh? ¿Eh? ¿Vos querés que gane en la Nación? ¿Vos querés que gane en la Nación? Bujiano tiene gran dejo. ¿Viste lo que dijo? No. Y si es argentino, Bujiano quiere que gane. Es horrible. ¿Vale, gane? No. ¿Viste lo que dijo? ¿Viste lo que dijo? Pero es uruguayo, Bujiano. Yo soy argentino. Pero viste lo que está diciendo. Ah, viste, ahora dice que es argentino. Mirá ahí Cavani, está feliz con la camiseta del bolso, Julio. Cavani. Claro. Para ganar la Libertadores. Ahí soñaba con ganar la Libertadores, Cavani. Desde chiquito. Así que para... Bujiano, no me equivoco. ¿No quiere que gane la Libertadores Nacional? ¿Y cómo va a querer? Tiene razón. Está en las manos de Cavani, está en las manos de Cavani, que un club de guayos puede ganar la Copa. Preguntale, pregúntale, señor Valentín Fletcher, si quiere que Peñarón gane la Copa a Libertadores. Pero si Peñarón no está jugando a un día sudamericano. Pero pregúntale, 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 pregúntale. La pregunta es concreta. ¿Vos querés que Peñarón gane la Libertadores? ¿En qué año? Decime, pero, Buki, hay que jugarla para ganarla, por favor. En el 2030. En el 2030. Fletcher is... Ah, no, veremos. Voy a decir algo. Fletcher is back. Para todos los que estaban ahí. Pero, Julio. Fletcher is back. Hay que jugarla. Es como que me diga, ¿querés que Salto de Fútbol Club gane la Champions? Y no la juega, Buki. No la jugamos. Por ahora no podemos. ¿Qué querés que haga? Exacto. ¿Hay alguna novedad de Último Momento Nacional? El Nacional de Último Momento no. No juega a Zabala. No contás los líos de Nacional. Bueno, a ver. Voy a decirlo. Daniel Ordóñez quiere que yo hable de una situación que se está hablando en redes sociales, pero como yo no tengo información sobre eso. ¿Puedo decir lo que me dijo Daniel? ¿Qué dijo? A ver. No, no, no. Yo no te dije nada. Ah, entonces no me digas. No, no, no. ¿Qué dice Krocher? Bueno, no juega a Zabala ni a Almeida. Los dos siguen lesionados. No van a jugar el fin de semana. Se espera que vuelva a contrabocar. Renzo Baquia, Nacional. Se está negociando. Gran arquero. Se está negociando. El tema es el siguiente. ¿Para Peñarol? Renzo Baquia. ¿Nacional o Peñarol? Arquero de Cerro Largo, que fue arquero de Peñarol con otro apellido. Se cambió el apellido, ¿no? Sí, 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 cambió el apellido. Era Renzo Rodríguez. El mejor arquero de Campeonato. Arquero de Selecciones Juveniles y estuvo en Peñarol, surgió en Peñarol. Estuvo en Cerro Largo, es la propiedad de Independiente. Independiente lo quiere dar a préstamo pidiendo plata. Pero puede ser que venga a Nacional sin plata con compromiso de compra. O yendo con parte de la ficha cuando lo venda a Nacional. Listo. Sosa ofreció bajar sus pretensiones para llegar a Peñarol. Sosa ofreció al arquero. De cualquier manera, ya te dije cuando empezamos que hubo un mail. Reitera lo que dijiste en el comienzo. Hubo un mail de la abogada de Amores, acercando mucho las partes. Pensé que se cerraba esta noche. Me dijeron que mañana y mañana hay novedades. Bueno, me quiero despedir. La verdad, sinceramente los voy a extrañar a todos mis compañeros. Los voy a extrañar a ustedes. Del otro lado de la pantalla. A nosotros, pero vamos. Los voy a extrañar. Quiero que sepan algo. Vienen todos conmigo porque vienen en mi corazón. Hipócrita. Y no todos llevan a sus compañeros a un viaje al exterior en el corazón como yo llevo a cada uno de mis compañeros. Vienen en la valija del corazón. Que es muy amplia. Eso es el que más que vas a más. Ojo que son 23 kilos nomás. Julio. Así que... Julio, la valija. Les digo claramente. Les doy un beso grande en cualquier punto de la letra. Julio, voy a sentir amigos. Feliz día del amigo para todos. Feliz día del amigo para todos. Muy bien. Brillante. Perdón. Feliz día. Para mi hija, la Lesca Pérez. Un beso que cumple años hoy. Así que un besito grandijito. Bueno, brillante. A mi padrino, Gilberto Escarpa, gracias a Dios que a esta altura de mi vida puedo decir que tengo padrino. El millonario. No sé, no me interesa, Alberto, el dinero. Es el afecto y el ida y vuelta que generamos con él. Julio, pero con la dual dejate una fotocopia de la cédula por si te quiere poner en el testamento. Y la calidad humana. Y la calidad humana. Yo ya tengo el mail y el teléfono. Bueno, bien. No es poco. No es poco. Si puedo hacer un papelito y firmarlo acá, cedo el 25%. ¿Qué? ¿El 25%? Julio Río. ¿El 25%? A mi hija, Julio Río. Haces así. Yupi, yupi, yupi. Haces el... Terminado. Terminado. Nos vamos. No voy a estar por dos semanas. Reitero, no es que me rajen o que me echaron o algo por el estilo. Conducidos por el ratón meca y a partir de la semana que viene. No sabés con lo que te encontrás cuando vuelvas. Bueno, bueno. Yo lo que te pido. Cuando venís. Yo lo que te pido. 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 Yo lo que te pido, por favor. No mire los programas. Porque me vas a aputear todo. Que te quede claro que es tu responsabilidad. Bueno, gracias a todos, a los muchachos acá de Trimax. Como siempre, a Miguel y Salvador de Pío Nono, que han venido con el amigo Castro Román en la jornada de hoy. Bueno, a todos ustedes en cualquier punto del planeta. Aquí en Uruguay, a través de Canal 5. El único canal que llega a todo el territorio nacional. Y a través de nuestro canal de YouTube, que vamos creciendo como leche hervida. Ya llevamos, gracias a ustedes, como 4.300.000 vistas. Y bueno, ya vamos a llegar pronto, si os quiere, a los 20.000 suscriptores. Así que se los agradecemos. Lo valoramos y lo destacamos como corresponde. Todo lo mejor. Y nos veremos a la distancia. Porque en algún programa, seguramente vamos a salir vía Zoom. Y vamos a compartir con ustedes. Buen viaje, Julio. Vamos arriba. Va a ser un trabajo muy grande, muy fuerte. Y hacerle el gran pillo. ¿Te acuerdas el pillo cuando se tomaba algo? Bueno, vale. Que descansen. Buenas jornadas para todos. Buen fin de para todos. El próximo martes, las voces del fútbol en el aire a las 11 de la noche. Gracias a ustedes. Un clásico. Chau. Para todo el mundo, ellos aquí están. Para todo el mundo, por este canal y también YouTube, la voces del fútbol. Para todo el mundo, ellos aquí están. Para todo el mundo, por este canal y también YouTube. ¡Gracias!